Pero para nuestro tema de hoy tenemos a un gran invitado, a un invitado que es nutriólogo, deportólogo y que siendo muy joven pasó por un momento difícil en su vida, que por eso vino de invitado a este tema que tenemos hoy. Y primero, bueno, ya le voy a dar la bienvenida a Carlos y que él nos vaya contando de todo, por qué está aquí, qué fue lo que le pasó. Carlos Romero, bienvenido a Telemedellín en FM. Caterine, muchas gracias. María, Jorge, a todo el equipo de Telemedellín, qué gusto estar aquí con ustedes. Ay, qué rico a ti tenerte. Bueno, yo quiero explicar por qué él está acá. Ok, escuchemos. Quiero que los televidentes entiendan. Él más ahorita nos va a contar una situación de su vida de un accidente que sufrió. Pero él está acá por varias cosas. Porque yo en estos días pensaba que a mi hija se le quebró una uña y estaba muy angustiada. En estos días vi la amiguita de mi hija que sufrió como un tema con el celular y se angustió muchísimo. Y cosas así. Y si voy a nosotros los adultos también, si nos chocamos, si se nos pierde algo. O sea, tenemos como una forma de exagerar ciertas situaciones que nos acongojan. Además, nos inmovilizan y sentimos que son cosas como catastróficas. Súper importantes. Súper importantes. Y nos bloquean y no nos dejan seguir. Y hacemos drama y todo. Cuando realmente son juanes. Así es. Y eso es lo que nosotros realmente queremos hoy, que Carlos nos cuente de una situación que vivió a los 10 años. 10 años. A los 10 años. Y bueno, nos vas a ir contando y yo quiero que vamos enfocando por qué estás acá. Bueno, la situación fue un accidente de tránsito. Tenía 10 añitos, venía de la escuela, me iba a subir a un bus y él arrancó sin yo montarme. Me caí y frenó sobre mi pierna derecha con la llanta de atrás. ¿Y eso causó? Causó. Causó que me la tuvieran que amputar. A los 10 años. 10 añitos, sí. ¿Y cómo era tu vida antes del accidente? Bueno, como la de todo un niño. Ir a la escuela, jugar fútbol, porque mi sueño era ser futbolista profesional. Sí. Ese era mi gran sueño. Entonces, jugar con los amigos, estar en la calle. ¿Siempre te gusta mucho el deporte? Siempre. El deporte siempre ha hecho parte de mi vida. Qué rico. Bueno, Carlos, entonces te dicen, Carlos, vas a perder tu pierna. A los 10 años, ¿qué pasa en ti? Bueno, a ver. En el momento del accidente, la pierna no queda completamente desprendida del cuerpo. En el hospital la reconstruyen. Pero, eso fue un lunes. Al viernes, más o menos, el médico me dijo, es imposible salvar esa pierna. Hay que amputarla. Le dije, listo, no hay problema. Toca. Si me la dejan, me muero. Sí, porque te da gangrena y yo no te descórtela. ¿Y entonces? Listo. Se llegó la puntuación. Tuve tratamiento psicológico como un mes, más o menos. El psicólogo me decía, bueno, tu sueño es ser futbolista. Ahora que no vas a ser, ¿qué? Estudiar. Hay que buscar otra manera de salir adelante, ya que no puedo ser futbolista. Tú respondías eso a los 10 años, tan madurito, porque a los 10 años, pues ya está, todavía somos inmaduros y a veces de pronto, en momentos tan fuertes, pues no respondemos de la mejor manera. Ahora imagínate un niño de 10 años. ¿Tú qué crees? Que Dios te dio esa fuerza, esa fortaleza, esa madurez en ese momento. Acomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola, hola familia. Bienvenidos de nuevo aquí a Telemedellín en FM. Recuerden que estamos en radio por radio.telemedellín.tv, pero que también nos pueden ver a través del canal de Telemedellín. Hoy estoy un poquito agripada, sí, se me nota, se me escucha, se me ve, pero que eso no nos quite la buena energía, las ganas de compartir, de estar juntos, porque este es un programa para toda la familia, para los papás, para los adolescentes, para que seamos nosotros ese puente, para que pasen cositas bonitas en la familia todos estos días. Bueno, recuerden que nos pueden llamar. Enfrentar la situación. Voy a contar una anécdota. Dale, claro que sí. El médico llegó y me dijo, Carlos, te tenemos que amputar la pierna. Entonces yo le dije, doctor, no hay forma de salvarla. Me dijo, no. Entonces yo le dije, bueno, hagamos una cosa, amputeme la pierna debajo de la rodilla. Mi amputación es sobre la rodilla. Le dije, amputemela debajo de la rodilla para yo jugar fútbol. Y me pongo una media y nadie se da cuenta. Y él me dijo que sí. Ay, claro, claro, claro. Entonces, cuando yo salí de cirugía, pues obviamente la amputación era muy arriba. Entonces yo me miré, yo dije una grosería. Ahí jugué, se le fue la mano al médico. No hay más que hacer. Listo. Entonces, de verdad que desde el inicio lo afronté con mucha tranquilidad y mucha madurez. Y mucha fortaleza, como tú dices, es la importancia de la fe y del amor, porque eso solamente lo da el amor de Dios.